y tenemos contador. Hola, muy buenas tardes, nos encontramos con Bernardo Castillo, Castilla perdón, quien se eh debuta propiamente como cantautor después de una labor pues ya de bastante tiempo como actor Bernardo, platícanos cómo está esta situación de lanzamiento de tu nuevo sencillo Blador Hany. Pues esta situación ya está a un mes de haber despegado eh estamos muy contentos del resultado, el video que logramos hacer y y bueno musicalmente creo que entre yo y Carlos eh y digo todos los músicos que estuvieron involucrados logramos crear un viaje que queríamos hacer y estamos eh también contentos de de recibir el feedback y las interpretaciones diferentes que la que la gente tiene sobre sobre este viaje. ¿Qué esperas en la música? ¿Por qué te lanzas y qué esperas de este género de lanzarte? Lo único que espero realmente todo nace de sorprenderme a mí musicalmente es lo que primero tiene que suceder. A mí esta canción cuando la compuse me sorprendió muchísimo, me tomó por sorpresa, fue algo que compuse en un proceso de dos horas eh yo no sé dónde vienen estas cosas, estas canciones yo creo que vienen de otra parte y y tú eres una especie de vehículo para para sacarlas eh y eso es lo que sucedió con esta canción, me sorprendió muchísimo a nivel composición, letra, sentimiento, todo y eh pues lo único que espero es que es que la gente se pueda adentrar a este viaje y y que se identifiquen de una manera u otra sea placentero o sea eh doloroso porque la canción habla de de las de las dualidades eh pues espero que que se identifiquen y y que y que les transmita eh este este mundo sensorial que que queríamos compartirles yo David el director y causa el doctor. ¿Cómo surge Blood or Honey? Blood or Honey surge eh después de yo haber compuesto ya varias canciones que nadie pues ha escuchado más que yo y o sea lo mejor uno que otro amigo eh y ya tenía muchas ganas de de compartir esta faceta eh y estas narrativas que tenía guardadas y pues una noche me me senté en un piano y la canción empezó a brotar y a brotar y a brotar y como les dije hace rato eh en dos horas ya la tenía eh me esperé casi un año para adquirirla lo suficiente eh no la dejaba escuchar y escuchar y escuchar y mandarse la gente confianza hasta que pues di con caos que es un gran productor que sabe escuchar a sus artistas y y y caos eh pues logró involucrarse sin deshacer la idea original y y sumarse a ella y potencializar la idea original con sintetizadores y y percusiones muy específicas electrónicas y creo que hizo un gran trabajo y pues lo contratamos a músicos eh en Ivia en como soprano a a a un saxofonista en mucha muchísima gente se sumó al proyecto la verdad y creo que eso también la canción es 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 algo muy colaborativo que se hizo en un espíritu muy muy colaborativo la relación del actor con el cantante y bueno pues la relación con el cine es de manera natural cómo vas a combinar estas dos profesiones estas dos profesiones las estoy combinando ya actualmente eh por ejemplo a la hora de hacer el video de blood or honey pues sumo david pavlos david pavlos lejos de ser una persona a la que le tengo un gran cariño y admiración es un enorme director es un enorme director yo creo eh del cine mexicano porque david pues le gusta acostar le gusta y le interesa contar historias relevantes socialmente hablando social y políticamente hablando eh y pues ya lo estoy haciendo lejos de divorciar mi parte actoral de la musical estoy intentando casarlas y que se complementen para yo contar historias que es a fin de cuentas lo que más me gusta hacer ¿Hace ahorita alguna propuesta para la actuación? No ahorita estoy casteando eh muchísimo con una agencia con la que acabo de firmar aquí en la Ciudad de México estoy aquí eh y y bueno como les dije yo lejos de sentarme a esperar a que lleguen los trabajos me gusta generar mi propio contenido mi propio trabajo creo que es muy valioso hoy en día eh aprender a hacer eso eh es complicado hacerlo pero pues es valioso aprender a hacer eso y y emprender en crear y contar tus propias historias en vez de esperar a que el proyecto correcto te caiga ah y no o sea hay que hay que generar eh contenido hay que contar nuestras propias historias y es lo que estoy intentando hacer con con este proyecto solista ¿Cómo será la promoción de este sencillo? En eso estamos mientras hablamos estamos promoviendo hay que hablar de ello hay que hay que compartirlo en redes eh ya estamos en YouTube eh pues en YouTube se están generando views orgánicos vamos muy bien yo estoy contento con el resultado estamos eh platicando internamente sobre festivales posibles donde meter el video creo que el video tiene mucho potencial visual como para cumplir los requisitos para un festival eh y y bueno a nivel musical en vivo eh también una vez que esté consolidado el EP que voy a sacar empezar a trabajar en 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 el show en vivo para presentarlo ¿En qué otras plataformas podemos escuchar la canción? Órale creo que según yo no hay ni una donde no esté de las de las grandes genéricas eh pues Spotify, Apple Music, Deezer eh está en YouTube eh está realmente en todas ¿Tienes pensado ya hacer algunas presentaciones en vivo? Eh no como les comentaba justo quiero terminar el EP darme el tiempo de consolidar un EP eh que todas las canciones eh coexistan en una especie de universo audiovisual y luego enfocarme en hacer eh ya el proyecto en vivo que es también una chamba enorme y es una chamba no a la cual te puedes adentrar sin cautela y no más así eh porque tiene que sonar bien las cosas tienen que sonar bien eh como se pueden imaginar entonces eh me tomaré primero el tiempo para promocionar esta canción terminar el EP y luego adentrar en el vivo ahora eh si siguen mi proyecto de las cristinas vamos a sacar el 18 de octubre aquí en el LULU en la Ciudad de México y vamos a estar en el trópico en diciembre La letra es tuya ¿En qué más influiste en la canción? La letra es mía sí eh la música es mía eh claro el caos se involucró como productor pero no cambió la composición que yo ya tenía eh y sí creo que la letra habla mucho de de mí como si fuera un diario emocional de las cosas que he vivido eh de los traumas que he vivido y de los momentos felices que he vivido eh y y creo que habla mucho de de eso de las dualidades emocionales que podemos llegar a sentir los hermanos desde que nos despertamos cubiertos de la sangre de nuestra madre hasta que nos morimos y aprendemos a a disfrutar los placeres y la miel de la vida de eso habla ¿Qué planes hay de aquí a fin de año? De aquí a fin de año terminar el EP de este proyecto como solista ¿Quedará en este mismo 2022? Sí terminarlo eh yo yo quisiera utópicamente poder terminarlo en este 2022 para que esté saliendo bueno sacar sencillo por sencillo para que pues estén saliendo a partir de finales de 2022 a principios del 2023 eh colaborar con más artistas justo estaba platicando con unos bailarines de de música de baile contemporáneo que que vi aquí en la Ciudad de México para involucrarse en el siguiente video que quiero hacer eh y bueno estoy súper abierto a colaborar con más músicos más directores volver a colaborar con David con Caos y y sí en eso ando Los videoclips y y las letras de las canciones que tú haces eh ¿Cuáles son las temáticas que más te interesa eh tocar para este mismo EP? No tengo una temática en específico que diga bueno me quiero enfocar en esto quiero hacer tal comentario y social a mí me gusta sentarme sin expectativas a crear en normalmente es en un piano y dejar que la música la música fluya eh y ya después enfocarme en la letra y ver de qué va a hablar pues esta canción Blood or Honey habló de un tema súper personal pero lo siguiente puede hablar de cosas más eh impersonales eh de temas ficticios me gusta me gusta ser influenciado por las películas que veo por los libros que leo eh o las experiencias que vivo la neta es que Blood or Honey nació muchísimo también de un viaje de ayahuasca que tuve eh cualquiera que haya eh tomado ayahuasca creo que se sentirá identificado con el video eh y y bueno estoy abierto a tener más experiencias que me comuniquen cosas que que puedan brindar a mi arte ¿Tú más que quieras agregar Bernardo? Eh no a los que están escuchando los invito muchísimo a a compartir este viaje que creamos y y espero que se identifiquen y y bueno que que les guste y si no les gusta que les transmita algo que les haga sentir pues agradecemos mucho esta entrevista que nos has brindado te deseamos mucho éxito con este sencillo Blood or Honey que bueno pues es una temática así como que se contrapuntea pero pues que vengan vengan muchas más canciones y que podamos ya tener el EP muy pronto así será gracias gracias como que ya de muchas entrevistas está cansado